Cuando pensamos que el transporte denominado Mexibus en el Estado de México era el más seguro, resulta que pues ya no es así, ya que cuatro desalmados sujetos fuertemente armados asaltaron la unidad en dirección a Ciudad Azteca en la línea 1 que corre de Ojo de Agua hacia esa zona. El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, podría haber palabras que sean susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para que pues no haya ningún problema. Por su atención, gracias, perdón con pasando un poquito apurado, pero vamos a informar porque esto sí me causa pues sumamente una preocupación enorme porque son muchísimos usuarios que viajan en esta línea que corre del metro Azteca a Ojo de Agua o hasta Central de Abastos, bueno, es el intermedio de Central de Abastos. Según dice la información a través de telediario del grupo Multimedios, que es el único que ha informado de esta situación a través del reportero Osvaldo Müller, según al parecer había sido hoy por la mañana, pero aquí dice la nota que fue ayer, ayer miércoles, que usuarios que viajaban a bordo de una unidad de la línea 1 fueron asaltados mientras se encontraban en el recorrido antes de llegar a la estación Jardines de Morelos. Una de las usuarias fue víctima de este asalto y relató para este medio que tras abordar en Central de Abastos un comando de cuatro hombres se subió a la unidad y antes de llegar a esa estación sacaron sus armas y comenzaron a asaltarlos. La joven aseguró que a ella junto con otra mujer las encañonaron para quitarle sus mochilas y sacar sus pertenencias, ya que no iba mucha gente, eran puras mujeres y como dos hombres, entonces cuatro tipos se subieron muy sospechosos y al avanzar bajo el puente uno de ellos se acercó al chofer y otros dos a la mitad donde veníamos más personas donde les dijeron que ya sabían lo que tenían que hacer, hijos de la chingada. Bueno, una vez llegando a la estación los asaltantes esperaron al momento previo al cierre de puertas y bajaron corriendo de la unidad sin ser detenidos. Al llegar a la estación 1 de mayo con dirección a Ciudad Azteca los usuarios pidieron la atención de policías pero no recibieron apoyo porque ya se habían dado a la fuga. Esta usuaria acudió a la Fiscalía del Estado, la tarde de ayer miércoles para hacer la denuncia pero esto no aminora el miedo de la usuaria a viajar en lo que solía ser un transporte seguro pese a que no existía más que el robo de carteristas pero nunca pasó o nunca llegó a suceder este tipo de situaciones lamentables. Es que no hay seguridad y esa compañía de seguridad privada pues no hace mucho compas, lamentamos de verdad. Ojalá y la gente se organice, el video no va a durar mucho, una disculpa, pero ojalá si hay protestas estaremos al pendiente de este asunto. Saludos compas.